Mi vida reacciona, Diego. ¿Por qué no puedes dormir? No te sientes bien, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, Martín está enferma y no me puede decir nada. ¡Armando! ¡Armando, por favor, ven un minuto que te necesito! Si hubiera podido amarte como amo a Vicky, si hubiera podido olvidarla, ¿qué distinto sería todo? Soy un culpable, Vicky. Tú estés condenada por el resto de tu vida en vacía de ruedas. Perdóname. Te lo ruego. Perdóname. Perdóname. ¡Pécil! Que eres un imbécil, Dios mío. ¡Pécil! ¿Entonces? ¿No me vas a decir qué haces con ese disfraz? Ay, no lo sé. No lo sabes, no lo sabes. No, no me acuerdo. Mira, 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 Luisita, deja de estar haciéndote la estúpida, ¿quieres? Ah, no, yo no soy estúpida. Yo lo que estoy, Sabi, es loca. Y los locos no sabemos lo que hacemos. Ah, ¿sí? ¿Por qué no me cuentas ahora una de vaqueros? Ah, bueno, con pistola o sin pistola. Mira, cállate. Cállate porque yo te conozco. Esa locura es cuando a ti te conviene, ¿oíste, nene? ¿Y tú sabes cómo es la cosa? Dime, dime por qué te disfrazaste así. Me andas persiguiendo, ¿sí? Ay, no, 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 mira. Te juro que no, te juro que no. Mira, ¿tú sabes cómo es? Que nos vamos para la casa ya. Y ahí es donde vamos a arreglar cuentas. ¡Vamos, vamos! No, yo no quiero, no, 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 no. Yo no quiero, no quiero. No, 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 no. Yo no quiero. No, 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 no. ¿Cómo te diste cuenta que la niña no podía dormir? Ahora mismo estaba cosiendo y... Armando, date cuenta, mira. Son casi las dos de la mañana y Mariví normalmente a las nueve de la noche ya está rendida. Yo pienso que... que esto puede ser resultado de la impresión que vio a la persona que estaba cortando los vestidos. Entonces, como no puede hablar, está asustada. No sé, no sé, no sé. Te lo juro que tengo miedo. Tengo miedo de que esto sea mucho más grave. Que sea más grave que una impresión, que un susto. Y es la que hable, amor. Ven. Y no hay manzanilla, tilo, algo así. Yo creo que eso puede servirle, ¿no? No. Espera. ¿Te quieres tomar un tindito, mi amor? ¿Ah? No. Armando, yo creo... que mira, lo mejor es que llamemos a un médico. No es normal que a esta hora Mariví no haya dormido. Ok, pero está bien, está bien. Tienes que calmarte, ¿ok? ¿Pero cómo me voy a calmar estando Mariví en el estado en que estás? Por favor. Así que somos dos los que no podemos dormir esta noche. ¿Cómo? Claro, aunque por distintos motivos. No entiendo. Yo no puedo dormir porque encuentro mi cama muy grande y estoy sola. Y tú, me imagino que por los remordimientos. ¿Yo remordimientos? ¿Qué te hace pensar eso? Pienso que deberías tenerlos. María Laura, mi hija, está paralítica por tu culpa. Y tu hija Claudia es una alcohólica porque no ha sabido educarla. Sí, es posible que tengas razón. Julio César, yo lo que quiero es que tú ames a mi hija, que no la hagas sufrir. Eso es lo que quiero. ¿Cómo hago? Si en el corazón se pudiera mandar, perfecto. Pero eso es imposible, tú lo sabes mejor que nadie. Y perdóname, pero quiero encerrarme en mi cuarto. Y pensar que renuncié a ti por mi hija María Laura. Dios mío. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, Armando? Tranquila. Tranquila, tenés que calmarte. Porque si no, a los nervios se lo va a dar a mentir a la niña. Pero es que tú no te das cuenta que a Maribel le ha sucedido algo. Tú no te das cuenta que debe estar enferma. No, no va a suceder nada. Mañana cuando amanezca yo voy a buscar al médico y lo atrevo hasta aquí, ¿ok? ¿Qué tiene mi hija, doctora? Dígame la verdad, eso sí, por favor, no me engañes. Señora, por favor, ya usted está bastante nerviosa, por favor, cálmese. Bueno, sí, es verdad, pero es que yo presiento que mi hija tiene algo grave, doctora. Señora, por favor, yo así a simple vista no puedo emitir un diagnóstico. Yo necesito primero hacerle unas radiografías en la cabeza a la niña. ¿Una radiografía? Se fija, se fija que sí es grave, porque si no usted no le manda hacer una radiografía. Pero Vicky, Vicky, hija, por favor, espérame un momento, deje que los doctores terminen de explicar. Diga, doctora. Señora, por favor, cálmese primero, ¿sí? Yo, así, a simple vista, no puedo emitir un diagnóstico. Al tacto se siente que la niña sufrió un golpe en la cabeza. Pero yo necesito las placas para poder decir qué tiene la niña. Mire, doctora, a ella la estaban bautizando. Y habían otros niños aquí. Se pusieron a jugar y se cayó. Sí, es verdad. Se pegó duro en la cabecita. Sí, sí. Pero eso puede ser grave, doctora. Dígame la verdad. Por lo que usted más quiera, es grave lo que tiene mi hija. ¿Tú sí eres alegre, Julio César? Chicos, que tú no las piensas para hacerla. Así que tú me dices que vas a ir tranquilamente a casa de Victoria a visitarla. Para más colmo, esa pensión tan horrorosa donde vive pura gentuza. Dios, por favor, vaya a la aura, siempre igual. Pero es que tú me lo dices así, como si fuera una cosa ahí. Lo más normal del mundo. Mire, yo prefiero que lo sepas por mí y no ir a visitar a Vicky a escondida de ti. ¿Entiendes? Y es absolutamente necesario entonces que vayas a visitarla. Sí, totalmente necesario. Porque si tú no lo sabes, Vicky tiene una hija mía. Ah, por favor, Julio César. Tú ni siquiera sabías que esa muchachita existía y ahora la usas como pretexto para ir a visitar a Victoria todos los días de tu vida. Bueno, ya, 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 ya está. Bueno, ya me fastidié. Miré demasiado temprano para estar formando este escándalo. Sin sentido, totalmente. Buenos días. Buenos días. Mi hijita, pero al fin te despiertas, te caíste de la cama, por lo visto. Tú y la reina de Saba. Ay, hija, por favor. Ay, qué hija ni qué hija, Minerva, por favor. Qué hija ni qué hija. Yo hubiera preferido honestamente nacer bebé probeta que ser hija tuya. Mira, hazme un favorcito, anda a buscar tu cartera porque vas a acompañar a Julio César a visitar a mi hermanita Victoria. No, 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 espera un momento, María Laura. En eso, yo no necesito ir con nadie a ver a Vicky, ¿no? Pues, quieras o no, vas a ir con Minerva a visitar a mi hermanita. Y si no quieres, pues, no hay visita a Vicky. No hay, punto. Mira, te equivocas. Porque no voy con Minerva. Yo voy solo y punto, ¿ok? Tremendo escándalo le está formando la señora María Laura al señor Julio César, de pronóstico reservado. Qué raro. Porque ese es el desayuno favorito en esta casa. ¿Y por qué fue esta vez el feito? Ay, porque el señor Julio César quiere ir a ver a la señorita Victoria Anduesa y la señora María Laura no quiere que le haga eso. Ay, Julio César está perdido entre las hermanitas Anduesa. Bueno, pero si usted quiere, yo me acerco a la biblioteca a ver qué más escucho. Y entonces así vengo y le cuento. Mira, a mí no me interesan esas discusiones tontas. Y sin importancia. Sí, pero lo que sí quiero es felicitarte. ¿A mí? ¿Por qué, señora Rosaura? Porque anoche te vi besando a mi sobrino. Me estás demostrando que sabes hacer muy bien tu trabajo. Eso es lo que quiero. Que se vuelva loco por ti. Para que se separe de la patuleca esa. Dígame la verdad, doctora. Lo que tiene mi hija puede ser grave. Señora, es muy pronto para decírselo. Pero no pensemos en lo peor. Vamos a esperar los resultados de las placas. Pero ¿por qué no duerme? ¿Por qué no puede dormir? Eso no es normal. Vamos a esperar los resultados de la radiografía. Y así sabremos exactamente qué es lo que tiene la niña. Mire, yo le voy a recetar un sedante bien suave. Para que usted se lo administre dos veces al día con un vaso de leche. ¿Ok? Mire, no sería bueno darle unos guarapitos de lechuga. De lechuga y el tilo y la manzanilla. Es muy rico. Son muy buenos para eso. Por mí no hay ninguna objeción. Las infusiones también ayudan en estos casos. Y dígame la cosa, doctora. Disculpe, ¿cuánto usted puede venir otra vez a visitar a la pampina? Mañana. Pero esta tarde sí, por favor, quiero que me la lleven a mi consulta del Seguro Social para yo tomarle las placas. ¿De acuerdo? Aquí están las indicaciones, señora Vicky, para que usted compre los medicamentos en la farmacia. Disculpe, pero estos remedios son putosos. De esto me lo cargo yo. Tieto en el carro yo. Mire, por lo que se refiere al transporte de las bambinas, yo las llevo con mi taxa a esta disposición sin cobrar impuestos para cuando vaya al Seguro Social. ¿Seguro? Son tan buenas. De verdad que yo no sé qué sería de nosotras así, sin ustedes. Bueno, entonces no hay más nada que hablar. Los espero esta tarde para tomar las placas. Muchas gracias por todo, doctora. Un placer. La acompaño, doctora. Cómo no. Gracias. Hasta el bequito. Un placer. Encantado de estar. Gracias. Gracias. Vas a estar bien, mi amor. Así va a ser, mi hija. Porque Dios cuida y protege a los inocentes. Eso sí, ese benísimo. Dios cuida a la muchachita bonita y linda como tú especialmente. Pero, doctora, no se vaya a poner bravo con lo que le voy a decir, ¿no? Yo sé que los médicos en muchos momentos se reservan los diagnósticos, ¿no? Pero lo que usted le ha dado a Victoria, ¿es verdad? O sea, lo que tiene la niña no es grave. Bueno, para serle franca, a mí la niña me preocupa. Sobre todo después que me enteré del golpe que sufrió en la cabeza. Pero, no sé, tal vez esa sea la causa de su insomnio. ¿Usted le quiere decir que el golpe le pudo afectar el cerebro? Bueno, esperemos que no. De todas maneras, por ahora yo la veo bastante tranquila. Se nota que es una niña muy sensible y tal vez lo que esté es asustada. Además, creo que también es muy nerviosa. Y por lo general, a los niños tan nerviosos les cuesta conciliar el sueño. Pero, doctora, ¿cómo va a ser posible que una niña tan pequeña vaya a estar sufriendo de los nervios? Para las enfermedades no hay edad, señor. Bueno, pero de todas maneras saldremos de todas estas dudas mañana, después que esta tarde le hagamos las radiografías, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos, sin falta esta tarde la consulta. ¿Cómo no? Los espero. Gracias, doctora. Ahora me tengo que ir. Bueno, los espero, ¿ok? Hasta luego. ¿A qué le temas, Julio César? ¿Por qué no quieres que Minerva te acompañe a visitar a Vicky, a su hija, a esa pensión inmunda? Por favor, mire, yo ni temo ni tengo nada que ocultar, pero tampoco acepto que me vigilen. Lo siento, Minerva, pero conmigo no vas. Ok, ok. Yo voy contigo. ¿Yo voy? Por favor. Ay, María Laura, no compliques las cosas. No estás en condiciones de andar por ahí en tus sillas de ruedas. Además, te conozco muy bien y yo no quiero enfrentamientos con tu hermana y tú. Claro, claro. Yo soy un estorbo para ti, claro. Te avergüenza que te vean por ahí empujando una silla de ruedas. Ay, ya, ya está bueno, María Laura. Siempre tienes que buscar un motivo para discusiones. Por favor. Julio César, no le hables en ese tono a María Laura. Por favor, no tienes derecho, chico. Es la que no tiene derecho a decirme en qué tono debo hablar. Eres tú, Minerva, no en mi casa. ¿Cómo te sientes, hija? Mal. Y apenada contigo, papá. Te fallo otra vez. Mi amor, ¿por qué volviste a beber? ¿Por qué, hija? Me habías prometido no volver a hacerlo. Sí, te lo prometí, pero a veces no puedo controlarme. Sobre todo cuando me siento sola, sin Ricardo. Pero es que me tienes a mí, mi amor. Mi amor, tú tienes que olvidarte de Ricardo. Es por tu bien. Y no puedes pasarte el día encerrada en tu cuarto como una bobita ahí, pensando, triste. Tú tienes que volver a clases, ¿ok? Reunirte con tus amigos. No, no tengo clases, papá. Bueno, entonces, ¿por qué no llamas a tus compañeros y los invitas a pasar el día en la piscina? O si quieres, invitas a todo el salón. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó, ah? Vas a estar deprimida toda la vida. Ya viste que a Manolo no vale nada. ¿Vas a seguir así? Mira, ¿por qué no terminas de olvidarte de él de una vez por todas, ah? Tú sí. Mira, ese bebé que vas a tener no va a nacer sin padre. Me va a tener a mí. Pero su verdadero padre será siempre Manolo. Y cuando uno quiere a alguien, no es fácil olvidarlo. Sí, Manolo se portó mal. Pero ese es un error que cometen muchos hombres. Además, todo tiene arreglo en esta vida. No. Ah, pero hay que aprender a perdonar, hija. No, mamá Pita. La traición de Manolo no tiene perdón. ¿Qué hace esto aquí? Vengo por Lucía. Vengo a darle mi apoyo. A decirle que cuenta conmigo. Y que estoy dispuesto a darle mi apellido al hijo que está esperando. Sí, Lucía. Si tú aceptas, quiero casarme contigo. Adelante, está abierto. ¿Aquí vive Victoria Nuez, enamorista? Sí, soy yo. Es muy bella. Más bella de lo que yo me había imaginado. ¿Qué puedo servirle? Es que las vecinas del barrio me dijeron que eres fabulosa cosiendo. ¿De verdad le dijeron eso? ¿Y quién se lo dijo? Ah, una persona que conocí allá afuera. Este, leí el letrero que dice modista y me dijeron que haces unos diseños bellísimos. Me encanta, me encanta, me encanta oír eso. ¿Usted vive por aquí? No, no. Una tía que vive por acá cerca, la estaba visitando y compré una tela y la aproveché para hacerme una blusa. Conmigo. Sí. Esta tela es muy bonita y es fina. La verdad es que merecería hacerle un diseño espectacular. Bueno, bien, si me permite, le tomo las medidas. Sí, ¿cómo no? Sí. A ver, pasa por aquí, si está el amable. Bueno, bien. Tíralme el brazo. Por favor, gracias. Una mujer como esta no será fácil de vencer. Por su belleza es una rival de mucho cuidado. Me costará mucho hacer que Julio la olvide. Bueno, no. Mire, yo le voy a pedir que se olvide de mi hija. No le dé alas. Ella cree que está enamorada de usted, pero a su edad se suele confundir la ilusión con el amor. Bueno, y cuando se siente sola y triste, pues, bebe. Anoche, precisamente, lo hizo otra vez. No, 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 no. No puede ser que Claudia haya vuelto a beber. Bueno, así es. Eso me tiene muy angustiado. Pero es que ella había prometido que iba a dejar de beber y... Sí, no beber más. Pero como le digo, volvió a beber porque se siente sola. Porque a usted le hace falta. Porque según ella, lo ama. Mire, señor Guerrero. Yo le voy a ser sincero. Ese sentimiento es mutuo. Yo también amo a Claudia. Pero también estoy claro que nuestra relación está destinada al fracaso de antemano. Por la diferencia de edad entre nosotros. Usted me sorprende, Ricardo. Y admiro que tenga el coraje y la nobleza de entenderlo. Y aceptarlo. Voy a mi pesar, señor Guerrero. Pero vuelvo y repito que... Que la amo. La amo. Muchachos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Al agua, papo! Bueno. ¡Uy! ¡Ya, qué tal al refresco! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, abstenería, ¿verdad? ¡A todo el mundo! ¡Todo bien! ¡Está bien! No, 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 mira, me perdonan, pero aquí no se puede tomar, está prohibido. No, hombre, qué mala nota, ¿vale? ¿Puere? Me pido la cara, Mutata. Yo sé, yo sé lo que te voy a responder. No, mi único amor es el papá Ricardo. ¡Ay, claro que sí, estupido! Mi único amor es Ricardo, él es mi primo Víctor Manuel. ¡Primo! Mejor primo, yo diría primoso, me imita a pedazo, hombre. Es que además es médico. Ya le estoy muy enfermando, chica. A ver si me examina todita. De pies a cabeza. ¿Toma esa maga? Ay, chale, tú te enfrentando sin tocar. Y vas a seguir con eso, chica. Tómate ese cafecito que no te lo voy a cobrar. Muchas gracias. Mira, mana, supiste la última. Parece que la mudita está enferma. ¿Enferma qué? No sé, no sé. Mi mamá me contó que el médico que la vino a examinar ordenó hacerle unas radiografías y que se las van a hacer esta tarde. Está bueno. Mira, chava, ¿y pa qué es ese billetaje que estás contando? Será averiguadora, vale. Eso no te lo puedo decir. ¿Por qué no, pues? ¿Acaso no somos amigas? Bueno, nada, lo único que te voy a decir es que este billete es pa' callar mi pasado, pues. Un pasado que mi abuelo recordaba. ¿Se mudó? ¿A dónde se mudó? Agarrate de la silla porque te vais a caer para atrás. Mira, se acaba de mudar nada más y nada menos que para la casa del mentado Julio César Guerrero. ¿Cómo la veis? Genial. Y yo me pregunto qué diría Julio César Guerrero si supiera que en su mismita casa está viviendo una mujer que estuvo involucrada en un complot para matarlo. Buenos días. ¿Qué? Eran buenos, pero ahora son mejores. Caramba, es una rareza. Pero a un hombre tan elegante, a un señor tan elegante como el que está presente por aquí en esta pensión de mala muerte se puede saber a quién busca. Yo lo vi la otra vez cuando vino a visitar a Vicky. ¿Ella está? Sí, sí, pase usted. Por ahí. Sí, sí, gracias. Ah, bueno, pero entonces este tipo es... Es el papá de Mariví. Mariví. Esta tarde te vamos a llevar al Seguro Social. Te van a hacer unas placas para ver cómo está. Pero con el favor de Dios, mi amor, tú vas a ver que vas a estar bien. Que no va a ser nada. Claro que sí. Adelante, está abierto. Vicky. Julio. Julio, él es Armando Chano. El maestro. Y él es el señor Julio César Guerrero. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted no se acuerda de mí? Bueno, yo... Él fue junto con Virginia quien devolvieron a Mariví cuando se perdió. Ah. Sí. Ya recuerdo. También soy el profesor de su hija Claudia Guerrero. Bueno, ¿y qué pasó con ustedes? Los dueños de la casa y son los tipos más aburridos. Bueno, lo que pasa es que mi esposa está lejos y la extraño. Eso es todo. No hay ningún problema. Yo no puedo dejar eso. Está bien rica. No, no, no. Bueno, bueno. Se acabaron las caras largas y la tristeza. Bueno, eso sí es verdad. De todas maneras, no dejes de tenerme informada, ¿ok? Y si tú ves que Julio tarda mucho, pues, no importa. Tú entras y lo sacas de allí como sea. ¿Ok? Chao. Bueno, vine a dar unas clases a Claudia. Ah, bueno, pues, yo dudo mucho que eso pueda ser porque Claudia está con unos amigos en una fiesta, ahí en la piscina, no sé, jugando. ¿Ah, sí? Me parece muy bien. Pobrecita, ya necesita despejarse. ¿Puedo pasar? ¿Para saludarla? Por mí, francamente, no me importa. Mi lady, ¿tú podrías llevar a la señora Natalia a la piscina, por favor? Sí, señora. Venga para aquí, maestra Natalia. Ay, francamente. Ay, esa maestra Natalia está perdida de cursi. José Ignacio, yo creo que es mejor que te vayas, ya has pasado mucho rato aquí. Por favor, Lucía, yo no quiero que me veas como un enemigo. Yo te he demostrado que te quiero de verdad. Y aquí el único hipócrita y farsante ha sido el galleguito ese. Así que, por favor, pince mi proposición es darle mi apellido a tu hijo. Yo no tengo que pensar nada. Mi hijo no necesita un apellido para poder ser feliz. Está bien. Yo me voy. Pero regresaré a verte, ¿sabes? Regresaré. Ay, Manolo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me engañaste, Vale? ¿Cómo es eso? ¿Que la niña está enferma? No, eso todavía no está confirmado. Primero hay que hacerle una radiografía. Se la van a hacer esta tarde. Y después, bueno, saldrá un diagnóstico. No, no, no. Pero, por favor, no hay que esperar hasta la tarde. Mira, yo la voy a llevar ahora mismo a una clínica privada. Lo siento, Julio César. Pero tú a Marivín no te la llevas a ninguna parte. Ay, ¿qué pasa? Por favor, ¿tú piensas que yo voy a robarme a Marivín? Bueno, una vez intentaste quitarmela ante un tribunal. Tú me obligaste. Y mira, no hay por qué recordar eso ahora, por favor. Eso lo voy a recordar siempre. Está bien. Si tanto desconfías de mí, entonces acompáñame a la clínica de mi primo. Mira, fíjate que yo no quiero ir ni a esa clínica ni a ninguna otra. Es más, yo contigo no quiero ir a ninguna parte. Y de las cosas de Marivín, por favor, no te encargues. Yo, y solo yo, me haré cargo de la niña. ¿A ti se te olvida que yo soy su padre? Y como su padre que soy, yo quiero ocuparme de ella. Un poco tarde. Aquí el maestro Armando ya se encargó de hacerlo todo. Mira, yo quiero que mi hija la vean médicos de mi absoluta confianza. Señor Guerrero, sinceramente quédese tranquilo. La doctora que vio a Marivín es de mi plena confianza. Además, yo no soy ningún loco para atraer a cualquiera para que vea a mi ahijada. ¿Cómo dijiste? A mí ahijada, eso dije. ¿Su ahijada? Este hombre es el padrino de mi hija. ¿Y cuándo fue bautizada? Que yo no me enteré. Ya lleva 25 minutos de mi adentro. Ok. Gracias, señor. Ay, ya, ya, gracias. Ay, pero mira, aquí está. ¡Mi nervita! ¡Mi nerva! ¡Mi nerva! Ay, ya, chica. ¿Pero qué haces? ¿Por qué escondía, chica? Estoy visualando el espacio de mi hija. Ay, por cierto, yo me voy a consultar otra vez con la broma porque esa tifa es buenísima. Imagínate que me ha dicho que mi Sammy me está engañando con una rubia. Ay, mi nervita. Chica, ¿tú eres rubia? No importa que hoy no recibas tus clases, Claudia. Es un día muy especial. El día que por fin te veo sonreír y te veo feliz, mi amor. Es que papá tiene razón. Yo tengo que poner de mi parte y tratar de superar. Superar todo lo malo que pueda pasar. Bueno, me parece muy bien. Además, los muchachos están disfrutando sanamente la tarde, no están bebiendo porque para eso estoy yo aquí. Bueno, claro, me parece muy bien. No, si estoy bebiendo. Bueno, se acabó el relajito de la piscina. Ahora mismo se ponen sus ropas y se van a gastar sus gastas. Cuerda de vagabundos. ¿Y entonces cuándo fue el bautizo de mi hija que no me enteré? ¿Ayer? ¿Y se puede saber por qué no me lo participaste, Victoria? Bueno, porque no quise despertar los celos en tu esposa María Laura. ¿Me importan conmino los celos de María Laura? Por si se te olvida, María María también es mi hija. Tengo todo el derecho a saber y presenciar las fechas importantes que tengan que ver con mi hija. permiso. Yo mejor los voy a dejar solo para que hable mejor. No, no, Armando, por favor, no te vayas. No, Vicky, es que tengo que preparar una clase para la noche. Permiso. Hasta luego, señor Guerrero. Hasta luego. Ahora tú y yo vamos a aclarar muchas cosas, Victoria. muchas cosas. Permiso, ya le he preparado el calmante a Marivito, y ya se lo puse aquí en la ley. Sí, chiquiá. Por favor, que nadie vaya a molestar a Vicky en su cuarto, ¿ok? ¿Por qué? Está con el mangote de papá de Marivito. ¿Qué te pasa, muchachos? ¿Qué tal? ¿Por qué está acá? ¿Qué? ¿Le está pasando algo mal a la señora Vicky? Bueno, Vicky está discutiendo ahí con el papá de Marivito. Eso sí que no lo voy a permitir. Y esa pobre muchacha tiene bastante problema para que venga ese necio a quererle amargar la vida. Dale, que yo se lo llevo. A ver qué está pasando en ese cuarto. Pero bueno, Vicky, tú te volviste loca. Yo nunca te voy a perdonar que me hayas ocultado lo del bautizo de Marivito. Mira, Julio César, si lo hice, se fue para evitar los cernos en María Laura. Yo no quería causar otro disjusto más en mi hermano. Por favor, mira, a mí me importa un comino y te lo vuelvo a repetir. Disculpe. ¿Qué tal? Un calmante de la niña. Ay, gracias, doña Toribia. ¿Qué calmante es ese? El que le mandaron a la muñequita porque no duerme. ¿Y tú prefieres darle calmantes a lo loco antes que... antes que mi primo, mi primo, que es un gran médico, la vea? Por favor. Mira, Julio César, yo no le estoy dando calmantes a lo loco. Lo estoy haciendo con la autorización de una doctora que trajo a Armando. Ella se lo recitó. Una medicucho, seguramente. Ah, no, señor. Un momento, sin ofensa. El hecho de que sea un doctor de barrio no significa que su título valga menos que el de su primo el doctorcito rico. ¿Qué va? Eso no es así. Esto no es un club privado para que ustedes vengan a deprobarse. Ahora mismo se van. No, pero es partido. No, 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 no. Yo no voy a permitir que le hagas esto a mis amigos, de Aronsaura. Es más, papá me dio permiso. Esto es la pita en la expectiva, señor. ¡Uh! ¡Bravo, bien! ¡Bravo, ya! ¡Bravo, ya! ¡Bravo, ya! ¿Puedes saber qué te causan risas, doctor de nuevo? La grosería de estos bandoleros que no han hecho otra cosa que inducir a Claudia a la bebida. Ellos no están bebiendo. Se están divirtiendo sanamente. Déjalos tranquilos. Usted no se mete en esto. Tiene derecho a meterte porque es mi maestra. Y además, yo le doyé esta derecha. Pues tu maestra, Natalia, se va ahora mismo de esta casa. Antonia, sácala. Pero aquí allá va. ¿Hasta cuándo? Yo solo cumplo órdenes, así que vámonos. Pero no... ¡Adiós! Doña Toribia, hágame un favor. Llévese a la niña a su cuarto mientras que yo hablo con el señor Julio César. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, Vicky, yo feliz de cuidar a mi muñequita. Y usted no sea clasista. La gente de barrio también vale mucho más que algunos ricos. Y ahora me llevo a la niña a la habitación. Y sepa que la voy a tratar como una princesa. Como se trata a todos los niños bellos como ella. y los que no son bellos también. Victoria, o sea, ¿se puede saber por qué mandaste a la niña con esa señora que no hace más que agredirme? Primero eres tú quien la agrede a ella en su condición humilde. Y segundo, yo no quería que Mariví presenciara nuestra discusión. Pues, a mí no me gusta que mi hija esté en manos de gente que yo no conozco. Toda la gente aquí en la pensión quiere muchísimo a Mariví. Sí, por supuesto. Sobre todo el padrinito, tu compadre, que es un hombre joven, apuesto y soltero. Mi compadre, Armando, le ha tomado un cariño muy especial a Mariví y no en el sentido que tú le estás dando. Yo también quiero mucho a mi hija, solo que tú no me has permitido mostrarle ese amor. Pero se acabó mi paciencia, ¿ok? Se acabó. Porque si por la buena yo no puedo conseguir nada contigo, pues voy a tener que proceder por las malas. ¿Qué estás tratando de decir? Que voy a ir a un tribunal de nuevo para pelearte la custodia de mi hija. Es que no es justo que vivan en una pensión cuando puede vivir a mi lado como una reina. A mí tú no me amenazas. No te amenazo. Y es más, ahora mismo me llevo a mi hija. Me la llevo aunque tenga que emplear la fuerza para hacerlo. ¡Hija! ¿Cómo es eso que te vas a llevar a mi hija a la fuerza? ¿Cómo es eso? También es mi hija y si no quieres que la lleve al consultorio de mi primo, si no quieres cumplir con mi régimen de visitas, entonces voy a tener que proceder por las malas. Me la llevaré a la fuerza. ¡Ay, Mónice César, no me provoques! ¡No me provoques! Que yo por mi hija estoy dispuesta a hacer lo que sea. Si pensaras en tu hija, como dices, la dejarías ir conmigo, la dejarías vivir en una casa decente como la mía. Espera un momento. Esta pensión también es decente. El hecho que esté situada en un lugar humilde no significa que sea menos honesta. Y ya, se acabó la discusión. No te llevas a Mariví y punto. Se acabó. ¿Y cómo vas a hacer para impedirlo? Lo que pasa es que ya no estoy sola, Julio César. Está el maestro que no va a permitir que te lleves a mi hija a la fuerza. ¿Quién, ¿quién demonios es ese fulano maestro para meterse en nuestras vidas? ¿Compadre? El padrino de mi vida. Sí, pues por encima del compadre y del padrino y por encima de ti que eres su madre y por encima de quien sea. Yo me llevo a mi hija ahora mismo. No te atrevas, Julio César. no te atrevas porque vas a ocasionar una desgracia por mi hija Mariví. Mira, yo estoy dispuesta a convertirme en una tigra, en una fiera si es necesario. Pero a mi hija no te la llevas. Lucía, mi amor, perdóname. no me parece nada gracioso como para que se rían así de lo que le pasó a Antonio. y menos me divierte que un médico como tú, un hombre hecho y derecho, se ría de las barbaridades que han cometido estos agalentones. Bueno tía, por favor, admítelo. A mí me pareció muy graciosa que la carcelera Antonio se haya caído en el agua. Ay no, por favor, no se aburlen de Antonia, por favor, fue un accidente. Tú te callas. Por tu culpa Antonia cayó el agua. Sí, pero es que no fue intencionado. Me importa si fue intencionado o no. Tú verás que no descansarías para ver si fuera de aquí. Victoria y el papá de la niña tienen una fuerte discusión allá adentro. Yo tengo que hacer algo para evitar esa pelea. No, 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 venga, venga, tú no tienes que hacer nada, usted tiene que estar tranquila. Es un problema que tiene que arreglar él y ella. Tú no te metes. Claro, Armando, menos mal que Marivino está presenciando la pelea entre sus padres porque imagínate. Ay, pero sé cuál es tanta preocupación. con la Victoria esa. No, necesito por favor. No me interesa. Julio, espera. Dame la niña que me la tengo que llevar. Tú a Marivine dijiste que no te la llevas de esta casa. Yo me llevo la niña y me la llevo de aquí con o sin tu consentimiento. La niña no sale sin el consentimiento de Victoria. Lucía, mi amor, por favor, perdóname. Yo te amo, Lucía. Sinceramente te amo. Estoy arrepentido por lo que pasó entre André y yo allá en Madrid. Pero eso pasó porque... Porque estaba borracho, mi amor. Porque no soy un gran dueño exacto, no sé. Eso no justifica que me hayas traicionado. Vete, Manolo. Vete de mi casa. Vete. Que te vayas. Vete, chico, vete. Vete. Mi amor, Lucía. Lucía. Lucía, mi amor. Tranquila, Vicky, ya todo pasó. No, no, Julio César está empeñado en llevarse a Marivín. No, 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 no te preocupes. No te preocupes porque, mira, eso no va a pasar. Mi hijo Armando no lo va a permitir. Claro que no. Ninguna persona de esta pensión te va a permitir que te lleves a la niña. Ninguna persona te va a permitir que le hagas daño a Marivín. Daño. Tú te has puesto a pensar, querido amigo. Es mi hija. A mí lo único que me interesa y lo único que me importa es llevar a mi hija a una clínica para que le hagan unas radiografías. Pero no sin el consentimiento de Victoria, te lo dije. O sea, por favor, te voy a aclarar una cosa. Tú no eres quien para impedir que yo me lleve a mi hija. Yo soy la persona en quien Victoria confía en este momento como hombre. Y yo no te lo voy a permitir. ¿Entiendes? No te lo voy a permitir. Hola. ¡Ah, Toñito! El hermano de Victoria Anduesa. Fue él quien te encontró anoche en la calle cuando estabas pasada de tragos. Vine a saber cómo habías amanecido. Epa, epa, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Te estaba vigilando y sabía que venías para acá. Así que decidí esconderme para sorprenderte. Sí, ¿qué te propones? Esto. Bueno, ya te lo dije. Soy la persona en que Victoria confía. Así que tú eres su nuevo benefactor. Mira, búrlate, haz lo que tú quieras, pero la niña no te la vas a llevar de aquí. Y si es por las radiografías, no te preocupes que esta tarde se la vamos a mandar a hacer. Mira, no hay ninguna razón para impedir que yo me lleve a mi hija. Sí, hay una razón. Y la más grande de todas. Que Victoria no quiere que te la lleves. Ah, ya me cansé de todo esto. ¿Te tranquilizas? ¿O te tranquilizo yo por las malas? Mira, lo que tú quieras, pero cálmate, ¿ok? Cálmate. Si tú lo que quieres es que yo te parta la cara, pues lo voy a hacer para que aprendas a no meterte en problemas que no son trucos. No te atrevas a pegarle a Hernando. No te atrevas. No te atrevas.